Lote en venta en Santa Cruz de la Sierra, en zona Los Lotes, en urbanización Plan 4000, con 250 metros cuadrados de superficie, con frente de 10 metros y fondo de 25 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta. Oferta ideal para farmacia, frente a centro médico, en el Plan 4000, sobre calle asfaltada, próximo al colegio Plan 4000. Cerca, Lote, Escuelas, Parques, Mercados, con excelente acceso a transporte público. El precio, 35 mil dólares. Venta por motivo de urgencia. Para más información, comuníquese con el propietario.